La tercera jornada desplazó al club por completo a Valladolid, donde se iba a enfrentar ante el club voleibol Lourdes. Los primeros equipos en inaugurar esta jornada fueron el equipo Cadete y el Infantil B. ¿Cómo has visto el encuentro de hoy? Complicado, hemos empezado bastante mal, con muchos errores de saque, muchos errores, bueno, ha generado muchos errores en todos los aspectos del juego y las jugadoras de Lourdes han estado bastante sentadas, sobre todo han hecho mucho daño con el saque, entonces, bueno, ha sido un partido complicado, pero al final, bueno, hemos sabido cumplir con el objetivo. ¿Algún punto débil que hayas visto en este partido? ¿De nuestro equipo? De nuestro equipo. Yo con el punto débil que quizá destacaría en el partido de hoy sería un poco la actitud, el miedo a fallar en muchos momentos, el no echarse para adelante y buscar hacer el punto, sino el no fallar, que al final te lleva efectivamente a fallar. Y los nervios de la típica bola que cae en medio, si es mía, si es tuya, de quedarse mirándola una a la otra, para mí creo que es el error más claro que hemos tenido. ¿Aspectos para mejorar para el siguiente encuentro? Todos. Aspectos para mejorar, tenemos que mejorar en todos. Si queremos estar entre los cuatro primeros del grupo y meternos en cruces, tenemos que mejorar en todos los aspectos del juego. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada de ida? O sea, lo que es la ida. Bueno, pues sobre todo, la primera parte de esta competición, la primera vuelta, pues un poco el ir ajustando el mejor equipo posible de cara a la segunda fase, que será cuando ya nos juguemos el entrar en cruces, y el ir probando algunas cosas, el ir viendo cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, para intentar llegar a final de temporada lo más fuerte posible. Mientras tanto, en la otra cancha, las más pequeñas jugaban contra las vallisoletanas. De nuevo las nuestras volvían a perder por 3 a 0, aunque no se lo pusieron nada fácil. Sobre todo en el primer set, donde nuestras infantiles estuvieron a punto de ganarlo. Toca seguir puliendo los errores, y esperemos que pronto lleguen los buenos resultados. A la una y media jugaban los equipos de las categorías Infantil y Juvenil. El partido de las chicas del Infantil A se convirtió en un calco del de las cadetes. Las muestras tuvieron demasiados errores en todos los aspectos, y varias veces tuvieron que remontar parciales abultados para llevarse la victoria por 0 a 3. de las chicas del Infanteur. Así es, coño, la victoria por los ég Baltas, a veces El tercer partido del equipo juvenil en tierras pucelanas fue una mezcla de nervios y fallos al principio del partido, que poco a poco fueron mejorando con buenas recepciones, tocando balones en bloqueo y con una buena defensa, por lo que finalmente se logró la victoria por 1 a 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.